E36 la mano Lípero Se colaba un bocadillo Un bocadillo Un bocadillo Un bocadillo y el hay Un bocadillo y el hay Un bocadillo y el hay Salta el lípero Para el chavo Para el chavo hay el hay Doble en boca mi mano Salta el lípero Lípero Un bocadillo Lípero Para el chavo Para el chavo hay el hay Una para acá Doble en boca mi mano Lípero Dándose la mano Lípero Dándose la mano Lípero Calculaba un bocadillo Un bocadillo hay Salta el lípero Se mato Se han matado Y el otro Y el otro Viene Lípero Para el chavo Para el chavo hay el hay Un bocadillo y el hay Paran con la mano Para el chavo hay el hay Para el chavo hay el hay Un bocadillo eléctrico hay Frango la mano Lípero 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 Un mocaíche de humo ahí Luce amo Entonces la mano Lípero Para el chau Para el chau, ahí la hay A ver en la mano Lípero Uco, lípero Para el chau Para el chau, ahí la hay A ver en la mano Lípero Para el chau Para el chau, ahí la hay Mira este truco, mira este truco Mira este truco Modo, gusanolio, chico Activa Doble en boca de mi mano Salta, lípero Lípero Uco, miño hice la mano Le vamos a dar por atrás Le doy por atrás Vivo que me va a la derecha Vuelve a la izquierda, lípero Disparo Rafa la mano Lípero 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 Mirate el truco, mirate el truco Dijo que disparo primero Vujo Vujo Lípero Para el chau Para el chau, ahí la hay Mádee la mano Vujo Disparo Mádee la mano ¡Yeparo! ¡Para vecho! ¡Para vecho, hay like! ¡Para fa la mano! ¡Modo de Donato! ¡Aviva! ¡Hola cracks! Mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo... ¡Dónde se la mano! ¡Yeparo! ¡Poco! ¡Dónde se la mano! ¡Yeparo! ¡Para vecho! ¡Para vecho, hay like! ¡Ukong! ¡Lipero! ¡Para vecho! ¡Para vecho, hay like! ¡Ukong! ¡Dónde se la mano! ¡Lipero! ¡Ukong! ¡Dónde se la mano! ¡Lipero! ¡Para vecho! ¡Para vecho, hay like! ¡Ukong! ¡Lipero! ¡Para vecho! ¡Para vecho, hay like! doble embocada en la mano hukum y pero doble deten la mano hukum y pero doble deten la mano hukum hukum activo mi macro macro colo un bocadillo un bocadillo hukum doble deten la mano hukum 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 remato hukum salto libero hukum 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 un bocadillo hay cobertita en la mano libero hukum 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 vamos a aplaudir este escáner calculamos bocadillo un bocadillo ahí vamos a tirar un bocadillo eléctrico allá una pared en la cara dos en las manos vamos a tirar un bocadillo allá vamos a poner una pared en la cara vamos a poner una pared en la cara vuelvo vamos a poner otra pared en la cara vuelvo calculamos bocadillo un bocadillo ahí un bocadillo ahí arranco la mano libero me dio la mano libero libero para un beso para un beso para salto el libero para el chau salto el libero para el chau hay like arranco la mano libero me dio la mano libero salto el libero salto el libero ucom libero uno para acá un bocadillo y el allá un bocadillo ahí para el chau para el chau hay like vamos a caer con los bocadillo un bocadillo ahí un bocadillo ahí un bocadillo ahí un bocadillo ahí para el chau para el chau hay like ¡Suscríbete!